Detuvieron a sicarios que levantaron y quemaron a distribuidor de sustancias en Aguascalientes. Aguascalientes Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a dos sujetos como los probables responsables de haber levantado a un distribuidor de drogas en el Infonavit Cuatrocentenario y de quemarlo vivo en un predio en la colonia La Soledad, a espaldas del fraccionamiento Bosque Sereno, en el poniente de la ciudad. Se trata de quienes dijeron llamarse Eladio Alejandro N. alias El Gallo y Edgar Enrique N. alias El Gordo, 43 y 35 años de edad, respectivamente, que fueron arrestados sobre la avenida Héroe de Nacosari, en el fraccionamiento La Huerta, en cumplimiento a una orden de aprehensión que les giró el juez de control y juicio oral por el homicidio de Gerardo Pérez Nava, de 33 años. Él fue levantado durante la madrugada del domingo, 31 de marzo de este año, en la calle Antonio Díaz Soto y Gama Esquina con Pedro Parga, en el Cuarto Centenario. Cuando vayas en moto, usa correctamente tu casco y circula a máximo 60 kilómetros por hora en avenidas. Recuerda que está prohibido circular por arriba de los puentes vehiculares y banquetas. Usa únicamente el carril de extrema derecha. Tu seguridad es lo más importante. Evitemos accidentes. Municipio de Aguascalientes. Donde además incendiaron su camioneta Ford Explorer. Gerardo fue llevado hasta un predio en la calle Arandas Esquina con Jalisco, en La Soledad, donde lo ejecutaron al prenderle fuego y lo calcinaron. Tras las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales se identificó a dos de los implicados en el hecho, por lo que se les giraron órdenes de aprehensión, mediante las cuales fueron localizados y apresados. El gallo y el gordo fueron trasladados al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes a fin de que el juez resuelva su situación legal.